Doctor Córdoba, muchísimas gracias, pero ya en minutos volvemos con usted, porque es que además de esas explicaciones que usted nos está dando, buscamos también análisis con forenses. Porque definitivamente los comportamientos de Johnny Erleal también inquietan a los forenses. Los investigadores creen que hay problemas familiares de base y también hay que tener en cuenta que haya pedido perdón, pues esto determina muchas de sus intenciones, es lo que dicen los expertos. Aunque en la audiencia los móviles que se revelaron fueron el dinero, hay interrogantes más profundos que dejan el caso leal y que pueden ser analizados desde la experiencia de los forenses. Los analistas que conocen cómo funcionan las mentes de los criminales ya tejen sus hipótesis en este caso. Situaciones no resueltas de odios, de resentimientos, de codicia. Poca empatía que él tenía frente a su familia, es decir, no tenía un tema sentimental, o no tenía un tema, digamos, muy cercano. Y eso de cierta manera pudo haber llevado como un factor también prominente a que hubiese cometido la conducta como la cometió. Otro punto de análisis para los expertos es el hecho de que Johnny Erleal haya pedido perdón luego de aceptar haber cometido el doble crimen. Su arrepentimiento no es real. Si eso hubiera sido real, pues no hubiera intentado ocultar el crimen. Según los psicólogos forenses, este tipo de actos, por más atroces que parezcan, no necesariamente están relacionados a algún tipo de trastorno mental.